El directivo de AMPE, la asociación de municipalidades del Perú, hemos tenido reunión en Ciudad de Lima y hemos hecho llegar nuestras peticiones para la modificatoria de ley de las municipalidades que prácticamente hace 11 años que está en la vigencia, pero no está acorde a lo que es la necesidad de una provincia, de un distrito, que los alcaldes que somos, somos los vecinos más cercanos a ellos y por tanto conocemos la realidad. Uno de los casos que hemos presentado es la autonomía. Nosotros todavía somos superditados al centralismo. Nosotros no podemos destinar nuestro dinero a la necesidad de población, porque acá tenemos controlado por SNIP y SNIP nos pone muchas trabas y demora el proceso de desarrollo acá. Por ejemplo, tenemos unidad formuladora y aparte de eso tenemos OPI. Y entonces hay que elaborar unidad formuladora que es este perfil y después para que pueda pasar tenemos que elaborar este expediente técnico, lo cual es un gasto inútil porque si elaboramos un perfil ya está dado todas las referencias, entonces ya no sería tanto bien expediente técnico o de repente la viabilidad. Y por otro lado también les digo que más antes no se podía hacer los pisigranjas en las comunidades, pero ahora se ha viabilizado. Y en ese sentido son muchísimos puntos que nosotros estamos, que hemos puesto al presidente del Congreso, a Bogotá, y en ese sentido pues queremos la modificación inmediata. Incomodar a una autoridad recién cuando inicia su gestión al año. Y por tanto también se ha explicado, pues ni por ser gobierno nacional, que ellos son autónomos y manegan a su gusto el dinero, no cumplen con su compromiso que se hace en campaña política. Y en ese sentido pues nosotros hemos visto encabezado con el presidente de AMPE, el doctor César Acuña Peralta, ¿no? Y pedimos en este caso pues a nuestros congresistas que se modifican una vez por todas, ¿no? Y por otro lado hemos tenido una reunión con el sistema Modesto Julca, quien nos asevera, ¿no?, que va a pasar el fondo de remanentes mineras que se da pues al gobierno regional, a los gobiernos de la mancomunidad, para poder viabilizar que este remanente minero es netamente pues prácticamente para mejorar la infraestructura vial. Y acá nosotros estamos penando pues todo con chuco, ¿no? Y al hacer una pelea hay que hacer para todo en conjunto, ¿no? Y entonces vamos a tener reunión el día viernes con este mancomunidad en Ciudad de Huaraz, donde estaremos tratando pues sobre este tema. Y por otro lado aprovecharé la ocasión para sacar la firma correspondiente a autorización, que es un requisito que nos pide el Poder Judicial para poder crear pues la sala superior acá en la provincia de Huari. Las obras que estamos haciendo son mayormente en caceríos, son tubos que no se van a ver prácticamente, son saneamiento básico, y entonces por tanto pues espero a la comprensión a la población huarina. Los presupuestos 2013 y 2014 estaremos dedicando netamente al ornato y mejoramiento de nuestras infraestructuras, tanto agua de desagüe, otras infraestructuras que están inconclusas y asimismo envejecimiento de nuestra ciudad capital de Huari. También este año vamos a invertir en las comunidades y caceríos, lo que es pues prácticamente continuar con saneamiento básico a los que faltan y otros, su riego tecnificado para implantar pues años posteriores que vienen, nuestra ganadería y agricultura. Dar mis condolencias y sentirme pésame a la familia Flores, su madre exalcalde Héctor Flores, la iba a fallecir y asimismo a sus hermanos, que son pues netamente guarinos, no impedir la resignación.